Vamos a realizar un ejercicio de aplicación de equivalencias del dinero en el tiempo. En este caso tenemos una línea de tiempo bimestral empezando desde el 0 hasta el bimestre 28, donde en la parte superior de la línea de tiempo tenemos dibujados una anualidad vencida de 2.600.000 pesos por cuatrimestre, que empieza en el segundo bimestre y termina en el bimestre 26. Tenemos un valor único en el bimestre 10 de 6.800.000 y en la parte inferior tenemos un gradiente geométrico, geométrico porque es exponencial, decreciente porque se va reduciendo, que empieza en el bimestre cuarto y termina en el bimestre 24 a una tasa del 0,56% por cada mes anticipado. El ejercicio nos pide que determinemos el valor equivalente de estas cifras en la fecha focal bimestre 25, que lo llevemos todo a esa fecha. Muy bien, para ello entonces necesitamos elaborar cada uno de los valores que tenemos, tanto en la parte superior de la línea de tiempo, que son valores positivos o ingresos como un flujo de caja, con los valores negativos en la parte inferior y cuando tengamos en esa fecha focal los positivos los restamos de los negativos y ese será nuestro valor neto en la fecha que nos están solicitando. Teniendo claro que es un periodo de tiempo bimestral, entonces empezamos con la anualidad. La anualidad está de manera cuatrimestral. Lo primero que tenemos que identificar es cuántos períodos hay de esa anualidad. Si observamos, empieza en el bimestre 2 y termina en el bimestre 26, quiere decir que 26 menos 2 hay 24 bimestres. Pero como la modalidad de la anualidad es cuatrimestral, entonces tenemos que convertir los bimestres a cuatrimestres. Sabiendo que un cuatrimestre tiene dos bimestres, entonces simplemente dividimos los bimestres que son 24, los dividimos entre 12 bimestres para saber cuántos cuatrimestres hay. 24 entre 2 nos va a dar 12 y siempre le sumamos al final 1 porque hay que contar desde donde empieza la anualidad hasta donde termina. Se incluyen el inicio y el final, entonces por eso al final siempre se suma 1. En este caso nos quedarían 13 cuatrimestres para el caso de la anualidad. Muy bien, ¿qué se le puede calcular a esta anualidad? Se le puede calcular el valor presente. Por ser una anualidad vencida, el valor presente nos queda un periodo inmediatamente anterior a donde inicia. ¿Dónde inició? Inició en el segundo bimestre. Un periodo antes no es el bimestre 1. ¿Por qué? Porque la anualidad no está bimestral, la anualidad está cuatrimestral. Lo que está bimestral es la línea de tiempo. Entonces un periodo antes es un cuatrimestre antes. Un cuatrimestre antes no va a ser entonces en 1 sino 2 bimestres que conforman un cuatrimestre. Entonces no va a ser ni en 1 sino va a ser el valor presente en 0. Y luego del valor presente que nos queda en 0 con la fórmula correspondiente llevamos ese valor único a un valor futuro a la fecha focal en el bimestre 25 con un N de 25 bimestres. Para el primer caso del valor presente debemos utilizar, ya dijimos, 13 cuatrimestres como N y tenemos que, a partir de la tasa de interés que nos dieron del 1.05% mensual hacer su equivalente en términos primero cuatrimestrales que sería para este caso del 4,27%. Entonces esta anualidad al convertirla al presente vamos a utilizar, repito, 13 cuatrimestres como N y la tasa también cuatrimestral del 4,27% y nos queda el valor presente en 0. Luego de ese valor 0 lo llevamos a la fecha focal 25. Lo podemos hacer directamente con 25 bimestres, 25 menos 0. Aquí no se le suma 1 porque ya no hay anualidad. Es un simple valor que nos quedó aquí para llevarlo a la fecha focal. Entonces el N aquí en este caso serían 25 con una tasa bimestral. Tendremos que también obtener su equivalente a partir de la mensual que nos dieron, su equivalente bimestral. Y ya nos queda el valor futuro o el valor equivalente en la fecha focal 25. Otra forma de hacerlo es, a partir de la anualidad, calcularle el valor futuro. El valor futuro de una anualidad vencida queda donde termina la anualidad, en este caso en el bimestre 26. Utilizamos para la fórmula de valor futuro la misma operación que hicimos con la de presente. Los 24 bimestres que hay de esa anualidad convertidos a cuatrimestres, dividido entre 2 y sumándole 1 para que nos sume tanto donde inicia como donde termina. Son los mismos 13 cuatrimestres con la tasa cuatrimestral del 4,27%. Con eso nos queda el valor futuro en el periodo 26, con la fórmula equivalente de valor futuro. Y luego del bimestre 26 lo tenemos que devolver del 26 al 25, con la fórmula básica simple de valor presente. Entonces, del valor presente de un valor futuro en el 26, solamente aquí habría un periodo, un periodo bimestral, y utilizamos tasa bimestral. Cuando calculemos ese valor en la fecha focal nos tiene que dar exactamente igual a como se hubiese hecho con el valor presente que dijimos al comienzo. Pero ya tenemos en la fecha focal esa anualidad. El valor único de los 6.800.000, no hay problema, está en el bimestre 10, en llevarlo hasta el bimestre 25. Entonces, calcularle el valor futuro a este valor de 6.800.000 hasta la fecha focal. 25 menos 10 habrían 15 bimestres, con una tasa del 2,11% bimestral. Y teniendo esos dos valores ahí en la fecha focal, se suman, son valores positivos. Y finalmente, hacemos lo mismo para el gradiente. El gradiente, por ser geométrico primero, decreciente, las fórmulas correspondientes, tiene una modalidad anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor presente de un anualidad o de un gradiente anticipado, el valor presente nos queda en el mismo periodo donde inicia, diferente a la anualidad vencida, que nos quedaba un periodo antes. Cuando es anticipado, nos queda exactamente donde empieza el gradiente, en este caso, en el bimestre cuarto. ¿Con qué n? El n va a ser 24 menos 4, aquí está la operación, 24 menos 4 son 20 bimestres. Pero como el gradiente no es bimestral, sino mensual, entonces esos 20 bimestres los multiplicamos por 2, que son 40 meses, porque un bimestre tiene 2 meses, multiplicamos por 2, diferente a la anterior, que era de un periodo pequeño a un periodo más grande, era dividiendo, aquí es multiplicando, para saber cuántos meses tenemos, 40 meses y siempre sumándole nuevamente el 1, para contar desde dónde empieza y contar dónde finaliza. Entonces vamos a tener 41 meses con una tasa mensual. Si utilizamos meses, obviamente, ¿por qué utilizamos meses? Porque el gradiente está de esa modalidad mensual, con la tasa mensual correspondiente. Ese valor presente nos queda entonces en el bimestre cuarto. Y luego del bimestre cuarto lo llevamos al bimestre 25, que es la fecha focal 25 menos 4, 21 bimestres, con tasa bimestral. Y la otra forma es mediante el valor futuro. El valor futuro de un anualidad o de un gradiente anticipado nos queda un periodo inmediatamente después de donde termina el gradiente, diferente a la anualidad vencida, que el valor futuro queda donde termina la anualidad. Aquí nos queda un periodo inmediatamente después. El periodo después no es el 25, porque el 25 son bimestres, y el gradiente no es bimestral, el gradiente es mensual. Entonces nos queda entre el 24 y 25. Un mes aquí después sería, en el bimestre, 24,5. Y luego del 24,5, y utilizando los mismos 41 meses, y tasa mensual. Y ese valor futuro en el 24,5, luego lo llevamos al 25, con 0,5 meses, o bimestres, perdón. 24,5 a 25 son 0,5 bimestres. Y 0,5 bimestres a una tasa bimestral, y ahí obtenemos el valor futuro, que nos debe dar exactamente igual si lo hubiésemos hecho, como ya se explicó, con la fórmula o con el valor inicial o valor presente. Y ya teniendo los tres valores, o los dos valores positivos, sumados en la fecha focal, y el valor negativo, o el valor de la parte inferior, en la fecha focal 25, simplemente hacemos la resta de esos dos valores, y ese va a ser el valor neto en esa fecha focal. Muy bien, esa era la explicación de estas equivalencias del dinero en el tiempo.